Prince of Persia Lost Crown es uno de los juegos con los que vamos a iniciar de gran forma en 2024, equipo. Créeme que tenemos muchísima información del juego y aquí te traigo 6 increíbles cosas con las cuales te vas a emocionar acerca de este mismo. Entonces, ¿quieres sentar sobre esto y un poco más? Quédate pendiente. Bonzo, bienvenido a tu player. Yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Prince of Persia. Bueno, tenemos que hablar todo acerca de este nuevo título que es Lost Crown, equipo. Ahora, sin lugar a dudas, en cuanto mencionaron este mismo juego y se nos presentó, yo me emocioné muchísimo porque teníamos un nuevo Prince of Persia. Aunque bueno, yo sé que muchas personas se disolucionaron al saber que este no es el famoso remake de Sands of Time que tanto se nos ha estado hablando y que ya no sabemos mucho acerca de este mismo juego. Ahora, ¿Sands of Time está muerto? No, Sands of Time sigue en desarrollo, equipo. Este es un juego completamente diferente y que no tiene que ver en sí con todo lo que ya tenemos del canon de Prince of Persia por lo que se nos ha mencionado. Esta es una historia creada desde cero y que la verdad promete mucho. En sí, a mí lo que más me encantó acerca de este mismo juego fue el estilo de juego que estaban tomando de un juego clásico, un sidescroller, equipo. Y créeme que hay muchísimo de qué hablar acerca de esto. Pero bueno, empecemos por la primera cosa que te quiero mencionar que es que esto es una nueva historia. Como ya te dije, no tiene nada que ver con lo que ya esperábamos de la franquicia. Esta es una historia hecha desde cero en donde vamos a tomar el papel de Sargon que es parte de un grupo de soldados de élite. Ahora, por lo que se nos ha dicho de la historia, Sargon tiene algunos poderes al igual que los otros miembros de este mismo grupo y ellos tienen la finalidad de proteger siempre al rey de Persia. Ahora, ¿Qué es lo que pasa en este mismo juego? El príncipe de Persia, aunque no lo creas, ha sido secuestrado y la tarea que se le otorga a Sargon y a todo su equipo es ir a salvar a este mismo. Y bueno, de aquí nos vamos a encontrar diferentes retos, diferentes cosas, diferentes enemigos y más que van a hacer de nuestra experiencia algo muy, muy bueno. Ahora, si tú creías que no estaba presente la parte del tiempo y todo eso en todo esto de Prince of Persia, créeme que está presente de gran forma. Hay algunas mecánicas que tienen que ver con todo esto entre mover unas cosas con el tiempo y parecido, entonces por esa parte puede estar tranquilo. No se nos ha mencionado muy, muy bien cómo va a ser el rol de toda esa misma parte dentro del juego, pero creo que están guardando eso como una de las sorpresas en cuanto estés jugando este mismo título. Ahora, pasemos al siguiente punto que a mí es el que más me ha gustado acerca de este juego, que es el estilo artístico, equipo. La verdad, una de las cosas que más me ha llamado la atención es su increíble estilo de arte. Me encanta cómo está creado este juego en ese estilo que le da a los desarrolladores la libertad de hacer un sinfín de cosas y hacerlo un juego, por así decirlo, mitológico, equipo. Eso sí les da la libertad de que no tiene que ser ultra realista todo y que, a ver, queda de una forma muy, muy buena. A mí me gusta cómo se ve toda esta misma parte en cuanto a los combates, en cuanto a los mundos que tenemos, los poderes que tiene Sargon, los enemigos, animaciones, la forma en que Sargon va a hablar con los mismos personajes que tenemos aquí en el juego de una forma clásica, las animaciones, todo. Créeme que toda esa misma parte me ha encantado alrededor de este mismo juego de Prince of Persia y es de las cosas que más me captó la atención en cuanto lo empecé a ver. A muchas personas no les gustó esta misma parte, pero creo que para mí es una cosa que sí se le tiene que tomar a consideración a este mismo juego. Pero bueno, pasemos al siguiente punto que yo creo que este es el importante, el que le va a tomar muchísima atención a todas las personas que estén pensando en comprar este mismo juego y es que es un Metroidvania, equipo, y esto es una de las cosas que más llama la atención en que un estudio como Ubi haya apostado por un Metroidvania y más de una de las franquicias más importantes que tiene, que es Prince of Persia. Y ahora, por si uno conoce los Metroidvania, ¿qué se refiere todo esto? Puede ser que sea un Metroidvania en un estilo JRPG, un Metroidvania como lo estás viendo ahorita mismo en pantalla, en donde es un sidescroller que vas a tener algunas cosas, por así decirlo, de plataformero y parecido en donde vas a ir avanzando poco a poco a poco dentro del juego y poco a poco te vas a dar cuenta que lo que vas consiguiendo te va a ayudar para regresar, hacer el famoso regreso para encontrar nuevas cosas en zonas que ya visité y encontrar nuevos secretos, armas, enemigos, jefes y más equipo. En cierto, son juegos que te premian mucho el avanzar y que tú explores todo lo que tiene que ver con su mapa. Aparte de esto, el juego, por lo que se nos ha dicho, te va a premiar muchísimo esta misma parte donde entre más poderes consigas con Sargon, más cosas vas a poder hacer en ciertas zonas que antes parecía imposible poderte mover o hasta alcanzarlas, equipo. Y como te digo, es refrescante empezar el año con uno de estos juegos porque bueno, ya es raro ver Metroidvanias que sean de muy buena calidad. Por lo que se nos ha mencionado por las personas que ya lo pudieron probar por alrededor de unas 3 horas, han dicho de que este juego tiene todo con lo que tú inicias tanto con Hollow Knight como con los dos Oris, equipo. Entonces, si ya las personas están comparando este mismo Prince of Persia junto con esos dos grandes Metroidvanias que tenemos, creo que vamos por un muy buen camino y es algo que vamos a disfrutar muchísimo. Hacemos otro punto en el cual yo también he quedado muy impresionado, que es el combate. Y por lo que se nos ha mencionado y mostrado, este mismo ha trabajado de forma increíble en esta misma mecánica y se vuelve una experiencia muy buena. Al principio, por lo que se nos ha dicho, va a tomar un rato que nos acostumbremos un poco a los mecánicas y también al tiempo de reacción contra los enemigos. La razón de esto es que tú tienes poca vida y esto lo vuelve un gran reto para ti. Al final, por lo que se nos ha dicho, una vez que aprendes a manejar todo el combate en cuanto a esquivar, ataques especiales, hacer parries a los enemigos y más, esto se vuelve una experiencia impresionante y muy muy gratificante. Sin duda, lo mejor es que poco a poco vas a poder conseguir más y más habilidades, lo que hará de esa sensación de desarrollo de personaje mucho mejor y más satisfactoria en lo que tú estás avanzando en este mismo juego. Entonces, te das cuenta, el combate sí es algo extenso, tiene algunas mecánicas muy importantes, pero bueno, tú ya estás acostumbrado a todo este tipo de juegos y parecido, creo que te vas a sentir en casa al 100% y vas a entender esta parte que en cuanto más avances, el combate va a ir mejorando mucho más hasta que se vuelva una locura y con ello puedas pasar todos los retos endgame que estoy seguro que va a tener este mismo juego. Luego, otro punto que también se le ha valorado muchísimo a este juego, la variedad de enemigos. El juego está centrado al 100% en la mitología persa, por lo que alrededor de este juego vamos a encontrar a varias bestias mitológicas, así como muchos tipos de enemigos. Por lo que han mencionado, esto ayuda mucho en lo que avanzas por cada uno de los escenarios, ya que cada uno hará que tengas que adecuarte a nuevas mecánicas de combate con cada uno de estos y con ello poder disfrutar más tu experiencia sin que sea algo repetitivo todo el tiempo. Entonces, esta parte sí me ha gustado porque, bueno, tú puedes saber que hay algunas zonas en donde tú te vas a enfrentar continuamente a enemigos muy muy parecidos, y por lo que han dicho aquí en Prince of Persia, según la zona en la que te encuentres, es el tipo de enemigo que se va a encontrar en esa misma parte, por lo que siempre te vas a tener que adecuar, cambiar algunas habilidades y parecido para adecuarte a ese bioma en el que tú estás enfrentando en ese mismo momento. Por esa parte yo lo aplaudo, me gusta esa misma parte, y bueno, le da como ese sentido de que no sea siempre repetitivo todo este mismo juego y parecido, lo cual yo lo aplaudo porque, a ver, eso pasa algunas veces en algunos Metroidvanias. Y bueno, por último, donde la gente se ha dicho que ha disfrutado al 100% todo esto equipo, los jefes. Una de las cosas que más se le han aplaudido a este título son los jefes, y la razón de todo esto es que se sienten como si fueran jefes de un Souls, en donde varias veces vamos a morir contra ellos, pero al final, una vez que tú logras derrotar a cada uno de estos, vas a tener una gran satisfacción de ir derrotando a estos mismos, y eso va a causar, como en algunos Souls, que tú tengas la inquietud de seguir avanzando y avanzando y avanzando, para, bueno, saber con qué te vas a enfrentar en un futuro. Esa parte, por lo que han dicho, se ha logrado de forma excelente aquí en este juego de Prince of Persia, y sin duda va a ser un gran reto para todos nosotros. A ver, ¿eso quiere decir que el juego va a ser extremadamente difícil? No, porque el juego también, por lo que han dicho, tiene algunas opciones de accesibilidad y todo eso para hacerlo un poco más sencillo para algunas personas que lo quieren llevar de forma casual. Pero si tú lo juegas en la dificultad normal o en la más difícil, por lo que he entendido, eso se vuelve un gran reto para ti, y vas a tener, pues, varios dolores de cabeza con algunos jefes que sí van a ser grandes retos para probar tu habilidad en el juego y probar qué tan preparado estás para derrotar a cada uno de estos. Y esa parte a mí me encanta, porque, a ver, le da ese sentido de que cuando llegas contra un jefe, no solo lo derrotas y ya sigues a lo siguiente, sino que es un gran reto para ti, te deja una gran satisfacción, y con ello quieres seguir avanzando y avanzando y avanzando para encontrar más cosas alrededor del mundo de Prince of Persia. Pero bueno, son seis cosas que te quería traer ahorita de todo lo que se nos ha hablado de Prince of Persia Lost Crown, que yo creo que vale la pena que las tomes en cuenta, la tomes a consideración, para que veas si realmente un juego que tú le quieres dar la oportunidad. Recuerda que este juego va a salir para todas y cada una de las consolas de equipo. Va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Recuerda, si tú juegas en PC, tú puedes comprar la suscripción de Ubisoft Plus, la suscripción estilo Game Pass que tiene Ubisoft para PC, y ahí lo vas a poder jugar desde el día uno. Y lo más importante, si tú compras el juego en la versión Ultimate, tú lo vas a poder jugar tres días antes. Entonces, por esa parte, si tú eres encantado con todo lo que tiene que ver con Prince of Persia y lo que es jugar antes, ahí tienes toda la solución equipo. Pero sin duda, este es un juego que yo voy a disfrutar muchísimo a principios de año, y te aseguro que vas a tener muchísimo contenido en el canal alrededor de este mismo título. Pero bueno, al final, ponlo abajito en los comentarios que te pareció toda la información que te traje acerca de Prince of Persia Lost Crown, y lo más importante, ¿le vas a dar una oportunidad o lo vas a dejar pasar? Quiero leerte escucharte, ponlo abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío Saguinha tanto a las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tienes sobre Prince of Persia y otros juegos dentro del canal, que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch, donde bueno, lo estamos pasando muy bien, estamos jugando varias series, por lo cual te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales está abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúden muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo, o sea, allá abajito, le hacen el botón de suscribir, haz like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Prince of Persia. Sin nada más que decir mucho por este video, y bueno, hasta en el próximo. ¡Vámonos!